Bien, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, si me permiten, voy a hacer una sola intervención, denunciar los cuatro dictámenes que ponemos en su consideración. El primero tiene que ver con una propuesta del senador Raúl Gracia Guzmán y además de la senadora Díaz Amir Agastelum, quienes presentan un punto relacionado a exhortar a la gobernadora y a los gobernadores que están asumiendo sus responsabilidades en sus respectivos estados, pero también a que las y los alcaldes que han resultado electos en la última contienda electoral integren sus gabinetes procurando la paridad de género. El segundo punto tiene que ver con una propuesta que hace el senador David Monreal en el sentido de que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se realiza un censo nacional para conocer la situación de las mujeres y de las niñas jornaleras en México. El tercer punto que dictaminamos en la Comisión para la Igualdad de Género tiene que ver con la iniciativa de la senadora Laura Angélica Rojas y de su servidora en el sentido de que se nos informe por parte del gobernador del Estado de México sobre las acciones que ha emprendido respecto a la alerta de violencia de género en su entidad. Mismas que fueron anunciadas, pidiéndole a la Secretaría de Gobernación decretar a declarar la alerta de violencia de género y hoy hemos recibido distintas inconformidades de organizaciones de defensa de los derechos de mujeres, niñas y niños en el Estado de México respecto de que la situación en esta entidad no ha cambiado. De tal manera que hoy nuevamente volvemos a insistir en este otro punto de acuerdo que nos informe cuáles son las acciones que ha emprendido para lograr que esta alerta de violencia de género parte del feminicidio, pare el feminicidio, ponga un alto al feminicidio en el Estado de México. La cuarta, el cuarto dictamen que la Comisión para la Igualdad propone es una deriva de una propuesta de su servidora en el sentido de que, y del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para que el titular del Ejecutivo Federal, en la potestad que tiene para decidir las ternas que enviará al Senado de la República, para que de ellas, a partir de dos tercios de votación, pueda resultar quien ocupe los lugares, tanto de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero como del señor Ministro Juan Silva Mersa, tengan, cumplan con el precepto de la igualdad sustantiva. Es decir, que de once integrantes en la Suprema Corte de Justicia se vaya caminando a la integración de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Hoy, al retirarse doña Olga Sánchez Cordero, lo normal sería que esa terna fuera sustituida por otra mujer. Sin embargo, no cambia absolutamente la integración hacia lograr la igualdad sustantiva en este Tribunal Constitucional de nuestra Nación, si no se avanza hacia la integración de más mujeres en la Suprema Corte. De tal manera que también solicitamos que la segunda terna pueda ser configurada por parte del Presidente de la República con integrantes, todas mujeres, para ir avanzando en la conformación de la igualdad en un órgano. No, no, pues cuando menos tengamos, logremos y vayamos avanzando, que cuando menos cinco de once sean de un género distinto. Estos son los cuatro puntos de acuerdo que ponemos a su consideración de tal manera que esperamos su voto afirmativo. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.